Son los solitarios del corazón Buenas Juancito Guayua con Tordusa Seguimos avanzando La hora nadie nos para ¡Qué bonito! ¡Vamos Angelito! Hermoso recuerdo, bien día Un amo de hermoso que pasó Hermoso recuerdo, bien día Un amo de hermoso que pasó Cuando nos juramos, amarnos Diciendo te quiero, te amo Cuando nos juramos, querernos Diciendo te quiero, te amo Diciendo te quiero, te amo ¡Qué hermoso recuerdo de un día! Bellas palabras de amor Promesas maravillosas ¡Ey, ey, ey corazón! Para las chicas bonitas De Huancabelita, Cusco, Apurima Arriba la alegría Que llegó tu angelito del amor ¡Eso! ¡Así! ¡Ahora escucha! 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 ¡Vaya Cuápetita! first on television ¡Ahora escucha! ¡Inume a . They are not in good ¡Arriba, they are not to black & evil Eso, vamos Leóncio, Vilca, Jaico Que suene ese bajo electrónico, hombre Con los solitarios del corazón Qué rico soy, qué rico soy Y el angelito del amor Poniéndole el sabor, poniéndole el sabor Con la magia musical en nuestro folclor Sigue Calidad, sonido, elegancia y distinción Guayguá Producciones La nueva imagen de la música andina Así se baila